Veamos ahora la multiplicación. La función multiplicación, el comando es mul, multiplicación. Y puedes utilizar de 32 bits y también puedes utilizar la función de pulso. Entonces lo que esta función va a hacer, va a ser que va a multiplicar el valor de S1 por S2 y lo va a guardar en el registro que tu asignes a D. Algo que tienes que notar es de que, ya esta hasta acá abajo, dice que cuando tu multiplicas un valor de 16 bits por otro valor de 16 bits, el resultado va a ser un valor de 32 bits. Y una de las notas dice que si tu quieres que, si vas a hacer una multiplicación donde vas a multiplicar un número de 16 bits por otro de 16 bits y el resultado tiene que ser un número de 32 bits, entonces en tal caso utiliza, hay una función que se llama mul16. Te va a permitir eso. Y ya luego voy a hablar acerca de este. Y si tu quieres, estas multiplicando un número de 32 bits por otro de 32 bits y quieres que el número, que el resultado sea otro número de 32 bits, entonces puedes utilizar la función mul32. Aquí, mul32. Pero en este caso, con la función mul, vamos a multiplicar un número de 16 por otro de 16 y el resultado nos va a dar un número de 32. Ahora, puedes hacer multiplicaciones con números negativos y números positivos. Entonces, básicamente, en el registro donde vas a almacenar el número que vas a multiplicar, dice que el most significant value, el most significant value, el mero último número, digamos que estamos hablando de aquí de 0 a 16, el most significant value, que es este, va a ser el que te va a indicar cuál es el signo. Si es 0, es positivo. Si es 1, dice que es negativo. Entonces, ese número va a ser el que va a indicar cuál es el, si es número positivo o número negativo. ¿Ok? Entonces, con esa mente vamos a hacer un programa en ISP. Y para este programa vamos a hacer load M0 y vamos a hacer multiplicar, vamos a multiplicar D0 por D1 y el resultado lo vamos a guardar a D10. Entonces, este por este y el resultado en D10. Y vamos a hacerle copilar. Vamos a bajar. Y vamos a ir online. Vamos a cambiar los números, los valores, los vamos a cambiar este a 10. y a este lo vamos a cambiar el valor a 50. 50. Vamos a ejecutar. Este es el valor. Entonces, ahora como referencia, vamos a monitorear los valores. Y vamos a ver los valores de D0 y D1. Y también vamos a ver el valor de D10. Y también D11. Y también D11. Entonces, este valor multiplicado por este valor nos va a dar este valor de aquí. Y recuerda que aquí estamos hablando de un valor de 32 bits. Por lo tanto, D10 y D11 representan el valor de el resultado de esa multiplicación. Entonces, ahora en vez de utilizar números chicos, vamos a utilizar unos números más grandes. Vamos a multiplicarlo. 5.000 por 10. Esos son 50.000. Vamos a ver esto. Entonces, si te fijas aquí, D0 tiene el valor de menos y tanto. Entonces, ¿por qué es esto? Eso te puede sacar. Te puede confundir. Pero, aquí vemos que, aquí está. El número de 32 bits es 50.000. ¿Sí es? Entonces, el número de 16 bits es esta cantidad. Pero el número en 32 bits es 50.000. Porque el valor, el resultado de la multiplicación se está grabando en 32 bits. Entonces, necesitas tener eso bien en mente. Entonces, vamos a hacer otra multiplicación. Pero le vamos a cambiar un número todavía más grande. Entonces, es de 50.000. Vamos a utilizar un número todavía más grande. Entonces, estoy arriba del... Entonces, 32.000. Estoy por encima del rango. 32.000. 10 por 32.000. Ese es el valor de 16 bits de 10. Entonces, eso te puede confundir. Pero ese no es el valor del resultado de la multiplicación. El resultado de la multiplicación es la unión de estos dos registros. Y el valor en 32 bits es 320.000. Entonces, estamos bien en la multiplicación. Entonces, ten cuidado de eso. Todo el valor. Lo más intenso. Aquí la multiplicación es seguramente 0.9. y si es difícil. Ahora, tenemos todo mucho instrumento de肉 en kilometría. Gracias.